Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela. Bienvenidos a la presente emisión meridiana de la noticia que arranca con información en vivo y directo en materia electoral. Auditoría. Venezuela, un sistema robusto que se audita antes, durante y después. En el lugar, Maysber, Patricia Bolívar con los detalles. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Museo de Arquitectura Nacional donde se lleva a cabo una rueda de prensa para presentar un balance de la primera fase de lo que es la auditoría al sistema integral de votación. De inmediato, escuchemos. Buen día, sean todas y todos bienvenidos al balance de la auditoría del sistema automatizado de votación a cargo de los auditores académicos. Ellos son Yovali Moreno, profesora de la Universidad Central de Venezuela, doctor en ciencias de la computación. Carlos Acosta, profesor de la Universidad Central de Venezuela, doctor en informática. Emilio Hernández, profesor de la Universidad Simón Bolívar, doctor en ciencias de la computación. Alfredo Marcano, profesor de la Universidad Central de Venezuela, magíster en instrumentación. Robinson Rivas, profesor de la Universidad Central de Venezuela, magíster en ciencias de la computación. Jorge Ernesto Rodríguez, profesor de la Universidad de Carabobo, doctor en software. Antonio Rusonielo, profesor de la Universidad Bicentenaria de Aragua, ingeniero electricista. Eugenio Escalici, profesor de la Universidad Central de Venezuela, doctor en ciencias de la computación. Víctor Teóxtito, profesor de la Universidad Simón Bolívar, doctor en computación. Juan Carlos Villegas, profesor de la Universidad de los Andes, doctor en ciencias. En este momento dejamos en el uso de la palabra a Robinson Rivas, magíster en ciencias de la computación y director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, nuestra función hoy es hacer un balance breve acerca de lo que, como bien dijeron, es la primera fase de la auditoría integral que estamos desarrollando en todos los auditores del sistema automatizado de votación. El sistema automatizado de votación venezolano es de una complejidad técnica bastante grande y hemos tenido la oportunidad, de alguna manera también el privilegio, de conocer de manera bastante detallada el funcionamiento del software que se está utilizando o que se utilizará en lo sucesivo en las elecciones venezolanas a partir de este momento en adelante. Sobre eso es importante hacer una acotación. Voy a tratar de simplificarlo de manera breve. El sistema automatizado tiene tres partes técnicas muy importantes, que son la máquina de votación en sí misma, el sistema de transmisión de datos, una vez que los votos están recogidos en la máquina de votación se transmiten, y el sistema de totalización, que es el sistema que recibe esos datos en la sede del CNE y luego los cuenta, los procesa y hace todas las operaciones que tienen que ver con la adjudicación. Hasta este momento nosotros hemos podido detallar de manera bien profunda la parte correspondiente, la parte del software correspondiente a la máquina de votación. Es decir, todavía estamos en la primera etapa, todavía faltan dos etapas importantes, que serían la transmisión, todos los detalles que tienen que ver con la transmisión, y lo que corresponde a la totalización, que es el software que se ejecuta en el CNE una vez que llegan los datos que vienen de las máquinas de votación. Hasta el momento los resultados han sido bien prometedores, han sido bien interesantes, todos los auditores, puedo decirlo de manera responsable, hemos estado satisfechos en la forma como se ha hecho el trabajo, el personal técnico de la empresa ha sido bien colaborador, bien receptivo a nuestras inquietudes, han respondido con muchísima paciencia todas nuestras preguntas, todas nuestras dudas, hemos tenido la libertad incluso de cambiar un poco el orden de las tareas que se nos asignaron, y hemos podido asignar un orden que desde el punto de vista nuestro era más acorde para la tarea que nosotros teníamos. Debo recordar que todos los auditores que estamos acá somos profesores universitarios, y de alguna manera esa experiencia de profesores cambia un poco las reglas de la parte técnica, estamos de alguna forma haciendo una evaluación de esto, de este software. Para no extenderme mucho, diría que en esta primera etapa de la máquina de votación hemos visto prácticamente todos los detalles, como somos bastantes, somos 10 auditores, eso nos ha complementado porque tenemos diferentes visiones técnicas del sistema electoral, algunos lo ven desde el punto de vista de la seguridad, otros lo ven desde el punto de vista de la calidad del software, otros lo están viendo desde el punto de vista de la interacción entre todos los componentes, pero justamente esa diversidad de visiones ha hecho que el trabajo sea bien detallado, bien profundo. No puedo adelantar, responsablemente no podría adelantar acerca de los resultados que hemos hecho, eso lo haremos en un informe técnico bien detallado, pero sí podemos decir que a grandes rasgos lo que se espera de un sistema de votación a nivel de una máquina de votación se está cumpliendo en el software que hemos visto. Eso lo puedo decir, no comprometo a mis compañeros auditores, pero a grandes rasgos hemos visto que se cumplen las premisas básicas que debe tener un sistema de votación a nivel de la máquina de votación, repito, que es lo que hemos visto hasta este momento, y esperamos que si esa calidad del trabajo se mantiene en las jornadas que vienen, podamos dar un informe final, pues, dando nuestras recomendaciones, nuestras observaciones acerca de lo que hemos visto. No quisiera extenderme en este momento, quiero darle la palabra al doctor Emilio Hernández, y bueno, luego las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Muy buenos días, en efecto, como ha dicho mi colega, el profesor Robinson Rivas, hemos tenido una experiencia, desde el punto de vista técnico, profunda, detallada, pero desde el punto de vista humano también muy grata y de muy buena relación entre todos nosotros, y con la gente que nos está mostrando el software, que fueron las personas que desarrollaron el software. El software está desarrollado bajo unas especificaciones que les ha dado el CNE, y nuestro modo de ver refleja la madurez que ha tenido la institución en llevar a cabo procesos electorales y llevarlos de forma automatizada. Porque el software tiene, uno podría esperarse que el software es relativamente sencillo, porque es simplemente recibir los votos y contarlos, pero realmente tiene, es más complejo de lo que uno puede pensar a primera vista, porque tiene unas excelentes garantías de seguridad, de facilidad para los usuarios, de garantía de que el voto se va a contar lo antes posible, y bueno, en ese contexto que hemos estado haciendo la auditoría detallada del software. Hasta el momento, estamos a la mitad del periodo de la auditoría, hasta el momento podemos decir que el software cumple con lo esperado, todavía queda parte del software por auditar, pero en lo personal estoy bien impresionado del nivel que tiene el software, de la calidad del software, y considero que, digamos, en poco tiempo, a la brevedad, podemos tener esta visión de conjunto de todo el software. Creo que ha ayudado mucho el hecho de que esto ha sido un proceso técnico. No hemos tenido presiones de ningún tipo, de ningún sector, hemos hecho una evaluación estrictamente técnica, como si estuviéramos evaluando proyectos a nuestros alumnos, o a, digamos, haciendo cualquier otro tipo de auditoría. Yo creo que con esto, digamos que Robinson ya aclaró los detalles principales, con esto creo que podemos comenzar el periodo de las preguntas, para aclarar cualquier cosa que se nos haya olvidado comentarles en esta introducción. En este momento se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas, con Maysber Bolívar, venezolana de televisión. Buenas tardes. En primer lugar quisiera preguntar, si por parte del Consejo Nacional Electoral, en algún momento de la auditoría, tuvieron algún tipo de restricciones, qué recomendaciones hacen en base a la auditoría, en primera fase que ya han realizado, y si en lo que han visto, el pueblo venezolano puede tener confianza en el sistema electoral. Bueno, las restricciones de seguridad son las que hay en todas las auditorías. Uno no puede pasar al área de la auditoría con pendrives, con celulares, ese tipo de cosas que son naturales. No hemos tenido restricción en el sentido de que esta parte no se puede ver, o esta parte sí. Ellos nos han permitido ver todo lo que le hemos pedido. Eso es bien importante. Y con respecto a la confianza, bueno, esto es un proceso técnico. Pero esperamos aportar nuestro grano de arena a este elemento de confianza. Sin embargo, todos sabemos que un proceso electoral tiene otras dimensiones, no solamente técnicas, y eso ya en su debida oportunidad, pues, otros actores tendrán que influir en ese tema de dar confianza al proceso electoral. Pero desde el punto de vista técnico, yo creo que como van las cosas hasta ahora, este sistema va a ser una garantía. Una garantía de la pulcritud, la transparencia del proceso electoral. Fíjate, son dos preguntas. Sobre la pregunta, si hemos tenido restricciones, la respuesta breve es no. No hemos tenido ninguna restricción. Esa es la respuesta breve. Para ser un poco más detallado, hay restricciones que son específicas del tipo de información que estamos viendo. Es decir, en algunos momentos hay información que nosotros mismos como auditores consideramos que no es conveniente que quede publicado, que en streaming se vea, y no es porque haya nada oculto, sino porque en algún momento pueden exponerse cosas muy sensibles de temas de seguridad que es preferible no mencionar. Esas han sido básicamente las restricciones. Hemos hecho solicitudes, incluso por escrito, le hicimos a nombre de todos los auditores, las pasamos por escrito, y de las cuatro solicitudes que hemos hecho ya nos respondieron que todas se van a procesar en su debido momento. Ya una se hizo y faltan otras que se van a hacer en el transcurso de la auditoría. De manera que yo creo que la actitud del CNE y de los técnicos de las empresas que le están dando apoyo ha sido bien abierta y bien honesta en ese sentido. En ese sentido no tengo ninguna queja al respecto. Con respecto al tema de la confianza, es muy delicado para mí hablar de ese tema porque no nos corresponde hablar de ámbitos que no sean el técnico. Y en el sistema electoral hay muchos ámbitos que no son técnicos. Desde la parte política, desde la parte de campañas y montones de otras cosas que influyen en un sistema electoral que no nos corresponde a nosotros en absoluto emitir opinión al respecto. Pero con respecto al manejo del software hasta el momento que hemos visto y repito, hemos visto solo la máquina de votación, faltan los otros componentes del sistema. Pero hasta el momento que hemos visto creo que la opinión de los auditores es unánime que cumple con las especificaciones que se esperan, cumple con las regulaciones de la legislación venezolana, eso también lo hemos constatado, que cumple con las regulaciones y además el software está hecho de tal manera que es flexible, de manera que si en el periodo que hay desde ahora hasta las elecciones por consenso de los actores políticos o del CNE o por un cambio de legislación haya que hacer alguna modificación, creemos que el software está preparado para hacerlo de manera segura. Eso sí lo podemos decir de manera bastante responsable sin entrar en terrenos de confianza que no nos competen. Héctor Antolínez, Crónica 1. Sí, por acá. Bueno, quisiera saber si han encontrado durante la auditoría algún tipo de vulnerabilidad en el COVID y si han hecho algún tipo de recomendación para alterar algo del proyecto. Bueno, voy a empezar de atrás en adelante. si hemos hecho recomendaciones pero las recomendaciones que hemos hecho han sido de mejoras de cómo puede hacerse el software un poco mejor. Eso no compromete los aspectos de seguridad. Es importantísimo dejar claro que las recomendaciones que hemos hecho son como las recomendaciones que hacemos en cualquier software de desarrollo del planeta. Todos los software por muy buenos que sean siempre tienen nuevas versiones, nuevas mejoras y básicamente hemos hecho algunas mejoras puntuales en sugerencias no mejoras. Hemos hecho sugerencias puntuales de cosas que creemos que se pueden hacer de una manera más eficiente por ejemplo. Eso es lo que puedo decir. Con respecto a vulnerabilidades es un tema muy delicado. Nosotros hasta el momento y eso es importante decirlo así hasta donde alcanza el trabajo que hemos hecho que ha sido bien detallado no hemos visto nada que signifique una vulnerabilidad seria o posible al software. Por el contrario hemos quedado muy gratamente sorprendidos de medidas internas del software que aseguran bastante la calidad del mismo pero no quisiera extenderme para que no se vaya a tomar como que estamos defendiendo eso. ¿Ok? Sí yo podría quizás explicártelo de este modo si nosotros hemos encontrado un software hemos encontrado un software que a lo mejor en un evento uno en un millón puede tener alguna vulnerabilidad y las recomendaciones que hemos hecho es para llevarlo a uno en cien millones es decir el software ya era bastante bastante sólido hemos hecho algunas recomendaciones de mejora pero no 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 estamos diciendo que no estaba bien estaba muy bien hemos hecho algunas recomendaciones para hacerlo aún mejor yo tengo la impresión incluso que sin esas sin esas sugerencias que hemos hecho el software hubiese cumplido su función bien pero bueno nunca está de más tomar algunas previsiones adicionales Sorien Mi González Globovisión Buenas tardes como ustedes lo mencionaban pues este software ha llevado algunos cambios este fue renovado para las elecciones del 2020 que fueron las parlamentarias desde ese periodo o de alguna forma anterior a este cuáles fueron los cambios que se le ha hecho a este software y que ahora vienen trabajando de alguna forma para beneficio de los electores cuáles son esos beneficios y esas diferencias en este nuevo software el software era un software como todos saben de Smartmatic Smartmatic se fue del país entiendo según según este trascendió en los medios incumpliendo su contrato etc este software se hizo de nuevo por otra compañía pero se hizo muy rápidamente ¿por qué? se hizo rápidamente por lo que les comentaba en mi intervención inicial la experiencia del CNE haciendo elecciones a lo largo de todos estos años hizo que todas las especificaciones todo lo que necesitaba hacerse en un nuevo software estuviera bien bien por escrito bien detallado entonces no es lo mismo empezar un software digamos con una idea de lo que uno quiere hacer que empezarlo ya con una idea muy clara de lo que quieres hacer entonces el software se hizo se hizo de nuevo ya ya se probó una vez digamos pasó la prueba pero ha seguido tenido estas mejoras como las que yo comentaba hace un rato entonces simplemente es como decir dos programas como si tuvieras dos programas que leen correo son distintos pero los dos hacen lo mismo entonces hacen exactamente lo mismo y digamos lo que hemos visto de este segundo el otro yo no lo conocí salvo en alguna auditoría que estuve conocí una pequeña fracción el software anterior pero lo que hemos visto hasta ahora es que este está muy bien estructurado muy bien hecho y va a cumplir perfectamente su función Deysis Martínez Efecto Cocuyo Muy receptivo con las dudas a ver si podría ahondar un poquito más en cuáles fueron esas inquietudes y si estuvieron satisfechos con las respuestas una segunda pregunta es si se podría afirmar que en caso de que se presentara alguna irregularidad en el proceso electoral no es por el sistema en sí sino por quienes manejan el sistema en este sentido cuál podría ser el llamado como expertos como técnicos a quienes organizan este proceso electoral Gracias por la pregunta la primera pregunta es para mí un reto de memoria porque me pones a pensar en todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estas tres semanas en forma breve te podría decir que las recomendaciones han sido cosas como cambiar la forma como una variable se lee si te lo voy a decir brevemente desde el punto de vista de la experiencia del elector que haya algo que altere la votación o que ponga en riesgo la votación ninguna de las recomendaciones ha tenido que ver con esos aspectos ha tenido más bien que ver con aspectos internos del software de cómo se puede hacer un poco más rápido una por ejemplo las cuentas cómo se pueden hacer más rápido eso no desmerita que las cuentas se estén haciendo bien es simplemente otra forma de hacerlo tengan en cuenta les repito que mayormente nuestra experiencia de los 10 auditores somos profesores universitarios estamos acostumbrados a hacer evaluaciones de software entonces para los muchachos técnicos ha sido como un examen pero en ese examen todo lo que todo lo que se les ha pedido hacer o todo lo que las restricciones del sistema electoral las especificaciones se han cumplido y la respuesta es que sí ayer en la tarde nos hicieron terminamos la primera fase de la auditoría con un repaso de cambios que hicieron algunos cambios que hicieron en el software a raíz de algunas de esas recomendaciones y todos todos esos cambios vimos que efectivamente los tomaron en cuenta no todos los tomaron en cuenta pero algunos sí pero te repito algunos cambios son simplemente el nombre de una variable que estaba mal escrito un acento que faltaba han sido cosas técnicamente cosas menores con respecto a la segunda pregunta es un poquito más delicada porque nos está poniendo a que nosotros le digamos a la ciudadanía que si hay algún tipo de problema con el sistema electoral no es un problema técnico sino de las personas yo realmente no voy a responder afirmativamente eso porque no me corresponde en absoluto y sería muy responsable de mi parte decir si en el futuro pasa algo malo con el sistema electoral es porque otras personas hicieron cosas indebidas y el software funcionó perfecto nuestra tarea el ámbito de nuestro trabajo es verificar que el software y la tecnología que se está utilizando cumplen unas especificaciones de seguridad y calidad y hasta el momento en máquina de votación eso está bien eso ha sido bien recuerden que como lo dijo el profesor Emilio y como lo dije yo también al principio un sistema electoral tiene muchísimos factores uno de los cuales uno muy importante pero uno solo es el técnico y de los otros factores no quiero pronunciarme sí yo agregaría que con respecto a la segunda pregunta bueno voy a contestar con una frase bastante manida que es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad la nuestra es ver que el software funcione bien y eso es lo que estamos haciendo estamos tratando de colaborar con la sociedad con el proceso electoral dando aportando nuestros conocimientos para y nuestra opinión que espero finalmente y como va enrumbado parece que va a ser así que espero que sea favorable digamos que esa va a ser nuestra nuestra responsabilidad lo otro realmente no ojalá que haya que todo el mundo cumpla con su con su rol con su responsabilidad con respecto a la otra pregunta que cosas digamos han han cambiado yo la interpreté no tanto por que cosas han cambiado en el software sino también el hecho de que los tanto el personal del CNE como los técnicos del software que nos que nos han expuesto lo que está hecho en software han sido muy receptivos a cambios en el orden en que están presentando las cosas había un cronograma y nosotros hicimos una sugerencia desde el punto de vista de que algo tan sencillo como que mira si explicas mejor esto primero el proceso de comprensión de todo el software va a ser más rápido o sea detalles como ese de metodología de por dónde empezar es como que digamos un sistema complejo tú cuando lo vas a explicar tú tienes que saber por dónde vas a empezar para que esa explicación sea lo más lo más fluida posible entonces sí ha habido esos cambios en la metodología y ha sido muy fructífera hemos realmente acelerado los tiempos de de comprensión de ese de ese sistema que según nos dijeron tenía 36.000 líneas de código o sea es un sistema bastante robusto bastante completo y y bueno hemos hemos logrado acercarnos a esa comprensión y creo digamos haciendo una prospección del tiempo que queda que vamos a terminar en el tiempo establecido perfectamente Luis Blanco de Becae Mundial Buenas tardes profesores buenas tardes a todos los compañeros en principio quisiéramos conocer si existe algún acompañamiento internacional en este autoridad de este software y en segundo estas próximas dos etapas profesores cuando se tiene previsto ya el balance final de parte de ustedes bueno no no hay acompañamiento internacional el digamos el grupo técnico es este que están viendo ustedes acá el que fue presentado al principio y la otra pregunta con respecto a las cuando se definen las dos etapas las etapas si las etapas a partir del mismo martes el lunes no porque es feriado a partir del mismo martes vamos a comenzar quedarán tres semanas aproximadamente yo creo que va a ser tiempo más que suficiente para lo que falta falta la parte de totalización pero hemos visto la máquina de votación lo cual incluye no solamente el tema de la experiencia de votación sino también la autenticación por huella digital toda esa parte la hemos visto ya que es un tema bastante álgido en el que en otras ocasiones se ha dicho que es posible establecer la correspondencia entre la huella y el voto y hemos constatado que eso no es posible por ejemplo eso en el tema de la máquina de votación que es lo que hemos visto hasta ahora lo que queda es el tema de totalización es decir los servidores que están ubicados en la sede del CNE en las dos sedes donde se reciben los los votos la transmisión de votos y ahí tienen que llegar esos archivos tienen que llegar y tienen que hacerse el conteo eso es lo que nos falta por analizar yo quisiera agregar que falta aparte de eso hemos hecho solicitudes de cosas que no estaban originalmente en el cronograma de la auditoría y la receptividad ha sido adecuada por ejemplo vamos a ver también la parte de la transmisión de los datos de cómo se hace la transmisión vamos a tener la oportunidad de conocer esos detalles con los técnicos de la empresa de telecomunicaciones que nos van a presentar eso solicitamos tener unas máquinas de votación aparte para hacer una serie de experiencias también directamente en la máquina también tuvimos respuesta positiva de eso solicitamos hacer una inspección del software de producción de máquinas también hemos recibido una respuesta positiva de eso es decir faltan varias cosas todavía creemos que el cronograma se va a cumplir en el tiempo previsto hacia finales de este mes y además estamos seguros que si necesitáramos dos o tres días más estoy seguro que no vamos a tener problemas al respecto dado como se ha venido haciendo el trabajo hasta ahora de una manera fluida de una manera colaborativa y de una manera bastante bien organizada eso es lo que puedo decir y quería acotar que no hay acompañamiento internacional pero hay acompañamiento nacional porque los días que estamos acá somos de todas partes del país de diversas universidades de diversos ámbitos de la tecnología y entonces creemos que tenemos con que hacer el trabajo y nos sentimos satisfechos para finalizar Rafael Aníbal Camacho Benevisión buenos días profesores precisamente usted hablaba hace un rato cuando se va porque le iba a preguntar les iba a preguntar sobre la transmisión de la data cuando comienza ese trabajo de revisar el trabajo de transmisión de data de servidores que me imagino es un trabajo va a ser un trabajo un poco más arduo porque va desde el centro de votación hasta el centro de totalización y después que viene a Caracas todo el trabajo que falta es a partir del martes 6 de hecho vamos a empezar primero a ver el software de totalización pero como lo decía en mi primera intervención en forma muy breve muy esquemática tú tienes la máquina de votación acá tienes el centro de totalización nacional acá los dos centros los tienes acá y tienes la transmisión de los datos nosotros acabamos de terminar la parte de máquina de votación incluso pudimos probar la transmisión hacia el centro de datos pero de manera simulada es decir un software una computadora que simula ser el centro de votación y tú ves cómo se transmite a partir del lunes comenzaremos a revisar a partir del martes perdón el software de totalización que es el que recibe esos datos a nivel nacional de todas las mesas de votación del evento electoral en cuestión y también vamos a tener la oportunidad de conocer en la transmisión cómo se hace la transmisión los aspectos técnicos de la transmisión los aspectos de seguridad de redundancia y otros aspectos más que eso originalmente era muy tangencial pero lo vamos a ver y se me olvidó se me olvidó comentar algo el profesor Emilio comentó el trabajo de las huellas hemos visto el trabajo de las huellas en la máquina de votación pero también hay una parte a partir de este martes donde vamos a conocer cómo se hace el trabajo de captura de las huellas antes de la máquina de votación y cómo se hace ese trabajo esa parte también se va a hacer no se ha hecho todavía y se va a hacer si vimos como dice Emilio las huellas en la máquina de votación pero falta todavía un poquito de ese trabajo quería hacer una pequeña aclaratoria con respecto a lo de simulación porque para nosotros es algo muy fácil de entender pero cuando tú tienes cuando tú estás simulando una transmisión y lo simula y pones entre dos computadoras pones un cable por ejemplo el software es exactamente igual a que si estuvieran conectados remotamente ¿no? es decir el software es igual de manera que si nosotros hacemos una evaluación de un software de transmisión por simulación salvo temas de seguridad que puede haber de intervención en el medio de poder ver poder ver que eso nos falta por evaluar puedes constatar que la transmisión se está haciendo correctamente eso ya lo hicimos la transmisión básica ¿no? o sea hemos podido adelantarnos un poquito un poquito a lo que viene a partir del martes de modo que si esa es tu inquietud en efecto hemos comenzado ya a hacerlo hemos visto básicamente que está bien ese proceso de comunicación de envío de un acta por ejemplo eso ya lo vimos pero hace falta ver muchos detalles relacionados con la infraestructura como decía Robinson con la infraestructura de modo que se garantice que esa transmisión sea lo más segura posible porque una transmisión remota es decir que funcionalmente hemos hecho algunas comprobaciones pero desde el punto de vista de seguridad tenemos que constatar constatar ciertas otras cosas ok gracias antes de finalizar se les recuerda a todas las personas que las auditorías pueden ser observadas a través de la página web cne.gov.be desde cualquier parte del mundo de este modo el Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social la cobertura brindada tengan todas y todos buen día bien acabando ustedes de escuchar lo que ha sido la rueda de prensa donde se presentó el balance de esta primera fase de la auditoría del sistema automatizado de votación los expertos académicos han indicado que por parte del Consejo Nacional Electoral no han tenido ningún tipo de restricciones para realizar esta auditoría además han dicho que el software es completamente sólido y que no han observado ninguna vulnerabilidad que comprometa al sistema también les recordamos a todo el pueblo venezolano que estas auditorías son transmitidas vía streaming a través del canal del Consejo Nacional Electoral el enlace lo pueden ubicar en la página web del CNE y allí observarla de manera nacional o internacional desde cualquier lugar del mundo usted puede observar lo que sucede en las auditorías es la información y con ellas retornamos al contacto gracias compañera Maysberg Patricia Bolívar